Bueno, bueno gente, ¿qué pasa? ¿Cómo estáis? Una vez más en el canal y este es un tema que os va a encantar. Me he encontrado una investigación de una organización de inteligencia estadounidense llamada The Jail. Esta agencia publicó un informe allá por 2016 y de repente, después de publicar este informe, en el 2021 quitaron este informe de su página web. Pero este informe todavía queda visible y la gente lo descargó, obviamente. Este informe muestra cómo va a evolucionar el mundo de 2017 para 2025 en cuanto a la población. Y ojo que aquí es un tema muy fuerte. Están pronosticando que muchas naciones van a perder una cantidad tremenda de personas. Para que os fijéis, aquí tenemos diferentes países de América del Sur, también España, por ejemplo. Portugal perdería 24%. ¿Qué más? España perdería 41% de la población, de 47 millones en 2017 hasta los 27 millones en 2025. Y esto se pone un poco más interesante porque recientemente, como saben muchísimos, en los últimos dos años hubo un montón de eventos en los cuales las personas se murieron repentinamente y no hay ninguna explicación. Bueno, es que no se puede hablar de esto libremente, como ya sabes, porque es un tema muy, muy tabú, ¿no? Pero tú sabes a lo que me refiero. Aquí está el tema más interesante. En Estados Unidos, desde América, atentos, desde una población de 316 millones, en 2017 bajaría a 99 millones para 2025. Hablamos de un descenso del 68%, tío. Esto es increíble, alucinante. Y es que hay más, porque es que hay más. Mira, vamos también, por ejemplo, a United Kingdom, que bajaría a un 77% de 63 millones a 14 millones. Es increíble. Es increíble. Otros países, Ucrania también, descendería muchísimo. Y otros, pues, no descenderían tanto porque son países que posiblemente no hay un interés de que desciendan. Esto, los países más afectados, curiosamente, son los países más emancipados, curiosamente. Que tienen que sufrir ese reseteo, ¿no? Nueva Zelanda, importante. Un descenso del 24% también. Muy fuerte. Lo que sería este pronóstico es fuertísimo. Porque, mira, esta es su página web, que se llama DGELA, que tenemos la página web, que quitó el reporte, lo quitó. Ahora mismo, únicamente publica reportes militares, militares y de transportes. Esta página, como podemos ver aquí mismo, publicó un reporte entre 2014 y 2015 de las predicciones de la reducción de la población mundial de países del planeta. Y reducción muy severa en algunos países. Como dije antes, Estados Unidos, un descenso de, pues, hasta los 99 millones. En octubre de 2021 sigue publicando artículos sobre tecnología militar, pero se han eliminado completamente sus predicciones y publicaciones de población reducida. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué habrían quitado estas publicaciones? ¿Por qué? Aquí tenemos una interesante mapa de heatmap, como lo llaman. En este se puede ver dónde habrá los cambios más grandes de la población mundial en base a este reporte. Me repito, este reporte fue publicado por una agencia de inteligencia de Estados Unidos. Importante. O sea, no fue publicada por una ONG o por un grupo indie o por un grupo no. Fue una agencia de inteligencia especialmente que publicó esto y después lo quitaron rápidamente. Fijaros, Canadá, descendería a Canadá. Estados Unidos, partes de Oceanía, ¿de acuerdo? Australia, cambiarían en mayor medida. En partes de, como podemos ver, Europa y África no tanto. Pero en Norteamérica, Canadá y Australia mucho cambio. Es la parte más importante porque en Estados Unidos también sabemos de que existe mucha manipulación alimentaria en los productos alimenticios. Recientemente, por ejemplo, hubo gente que publicó videos en TikTok comparando productos alimenticios en Estados Unidos con los europeos. Y la cantidad de aditivos en Estados Unidos con los mismos productos es brutal. Es brutal. Es una locura. Hay cosas que simplemente en Europa sería un crimen ponerlos en los productos. Y aquí se va haciendo cómo se forma esto. Mira, las cifras de víctimas preestablecidas en cuanto al pronóstico, que me repito, puede que no se cumpla. Obviamente, esto es un pronóstico que no significa de que sea religión. Puede que no se cumpla y de que quedemos en las mismas prácticamente, ¿no? Pero las cifras de víctimas, vamos a ver. Guerra civil puede ser de un 2 a 10%. Los genocidios del 25 al 99% de la población. Muy fuerte. Guerra mundial podría ser de un 6 a 9%. Una pandemia. Una pandemia. Curiosamente, allá por 2014, ya publicaban un artículo donde hablaban de que posiblemente debido a una pandemia, descendería la población de Estados Unidos, por ejemplo, del 15 al 60%. Joder, tío. Es que es muy fuerte. O sea, esta gente ve las cosas de una forma muy futurística, ¿no? Bien, pues, como podemos ver, desastres combinados, por ejemplo, que podrían ser... Vamos a ver, vamos a ver, desastres combinados. Vamos a ver el español también. Que podría ser una combinación de los siguientes. Una pandemia global, una guerra civil, imperio militar global. Bueno, o sea, obviamente podría ser un montón de movimientos y pronósticos, como podemos ver, que en el que los... un 70% de los estadounidenses descendería. Y también en Europa, como podemos ver, habría un descenso principal en lo que sería la Europa Occidental. O sea, los países más desarrollados. Mientras que la parte del este, como podemos ver, China, Rusia, de acuerdo a estas partes, India, no quedarían tan influenciadas, curiosamente. También se forma parte, curiosamente, muy bien con el plan de la mezcla de razas. Ya sabéis de que hay una agenda también en la cual quieren que la población mundial esté completamente mezclada. No puedo nombrar el plan porque el plan está censurado. Si lo nombro en YouTube, es una palabra que está censurada, por desgracia. Pero es un plan en el cual, literalmente, fue publicado en los años 70. Y dijeron que quieren prácticamente acabar con lo que sería la cultura únicamente blanca. Que sea todo el mundo combinado. Que sea una raza combinada, mezclada, de personas que pierdan su identidad. Porque descubrieron que las razas que son combinadas interraciales se pueden controlar mejor. Así es. Es científicamente comprobado. Las razas que son multirazas, que son combinadas, se pueden manipular mejor. Porque pierden su identidad. Ahí está el tema. Bien, pues, como podemos ver, las proyecciones que fueron publicadas en 2014, como dije antes, pueden sonar extremadamente descabelladas. Pero, gente, hoy en día, a este nivel y lo que estamos viendo en el mundo actualmente, yo no me sorprendería ni mucho. Bien, pues, este forecast, como lo llamas, el DGEL, de acuerdo a que tenemos el forecast completo. Tenemos el pronóstico 2025, como podemos ver, por país. Y nada, pues, hombre, a ver qué pasa. Puede que no pase nada. Puede que simplemente esto sea únicamente un pronóstico tonto. Que lo lanzaron por tontos. Yo qué sé, ni idea. Pero me parece muy sospechoso que lo lancen en 2014 y después lo quiten en 2020 o 21. O sea, lo eliminaron completamente. ¿Por qué? ¿Por qué lo van a quitar? Es que simplemente, porque ya no es correcto. Pero, a ver, si en 2014 publican los números tan locos, ¿por qué los publicarían? Una agencia de seguridad pagada por Estados Unidos, que obviamente recibe dinero del gobierno. Y son gente que supuestamente son expertos en pronósticos. Si son expertos en pronósticos, ¿por qué dicen que realmente la población mundial va a deshacer tanto? O sea, que no... Yo aquí le veo algo que no tiene mucho sentido. Poco sentido tiene, realmente. Pero bueno, veremos qué pasa. Obviamente quedan dos años para 2025. Puede que no pase nada, como dije antes. Y si no pasa nada, mejor. Pero si pasa, ya os avisé de que esto ya estaba en el plan de 2025. Únicamente cinco años antes de que se cumpla la agenda 2030. Que ya sabéis, las megaciudades, mundo verde, agenda total globalista donde no hay dinero físico. Únicamente dinero digital, obviamente. Que será altamente programable. Y posiblemente será un cambio radical en el mundo. Puede que el que nunca hayamos visto los últimos 100 años. Prácticamente. Bien gente, pues nada más. Nos vemos como siempre en el próximo.